Música Música En la lluvia y las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes y aunque tú subes, no lo dudes y aunque tú subes, pronto caerás al suelo. Y tu nombre en mi piel, hasta lo volé, ahora dice libre, yo prefiero estar libre, y abro mis alas y voy a volar, aunque me muera muy lejos, mentiste una vez y me tiraste de nuevo. Música 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 Música